Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, aquí estoy, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, estamos en Ecomedios, aquí sábado mediodía, una de la tarde, de 13 a 15, como siempre hoy tenemos un programa muy divertido, hoy no tenemos política, así que ahora le voy a preguntar, se ve que la política para nosotros ya no tiene arreglo, que hoy no pusimos ni política ni economía, ahora le voy a preguntar a mi productor, pero ni lo conversamos, así que estamos un poquitito para atrás con el tema de la política, ¿no? Qué semanas tan difíciles con una Cristina que está contra la pared, si tenés Twitter, seguime, arroba Mazuca Macu, ahí estoy haciendo siempre comentarios de actualidad, de política, de economía, de todo lo que surja, también algunas cosas personales, pero en lo más personal yo lo hago desde Instagram, también, arroba Mazuca Macu, con vivos y con la historia y con mi feed, que voy contándoles un poco a toda la gente lo que estamos haciendo. Muy triste por Racing, ¿no? Teniendo dos, tres jugadores que eran símbolos de Racing, Copetti, Auche, como para patear el penal, lo dejaron patear el penal a un jugador nuevo que aparte se la tiró a las manos, una cosa tremenda, así que una gran desilusión para todos los hinchas de Racing, para mi familia en particular, para mis hijos, me quería matar, así que bueno, fue una semana muy dura, ahora quedó Boca fuera de ayer, el otro día de la Copa Argentina, así que bueno, un poquitito un alivio, así chiquitito, como para decir, bueno, por lo menos no solo a Racing no se le dan las cosas, sino que también en el caso de Boca el otro día, pero ahora Gonza me va a contar un poquito más de deportes. Hoy tenemos seis entrevistados, vamos a tener que andar bastante justitos con el tiempo, agradecerle a Javier, como siempre Martínez, que está en la operación técnica y ahí en la radio, en el control, con todos los detalles. Hoy vamos a hablar con, se viene Casa Foa, vamos a hablar con Marcos Malbran, amigo, organizador, el capo de Casa Foa, el año pasado me acuerdo que grabamos desde, ahí está Marcos, ya me dicen que está, ahora voy a hablar con él, me acuerdo que hicimos un programa desde Casa Foa, el año pasado muy divertido. Después para hablar sobre el mundo Racing y el mundo del fútbol, le pedía a la producción que hablaran, que lo llamaran a Daniel Avellaneda, es el periodista, uno de los grandes periodistas que más conoce de Clarín a el mundo Racing, así que quiero ver, porque Racing no entrenó hasta el jueves, así que anímicamente como quedamos, Daniel viene siguiendo todo el proceso Racing hace muchos años, así que quiero hablar un poco con él. Después vamos a hablar con Mari Rosenmutter, Mari es publicista, es licenciada en marketing, es especialista en Ayurveda, pero aparte es artista y trabaja sobre vidrio, es interesantísimo lo que hace Mari, es la hija de Felipe Rosenmutter, que es muy conocido, Felipe en ambiente social y empresario, el dueño de Pro Música, así que voy a hablar con Mari, hoy la voy a conocer, conozco su arte, es divino. La semana pasada fue la semana de la pasta en todo el mundo, vamos a hablar con un genio que es el dueño y creador de Italpast en Campana, que se llama Pedro Pichó, aparte de amigos, están también en el Hotel Sofitel de Cardales y ahora van a estar también en el Hotel Faena acá en Puerto Madero, así que vamos a hablar con Pedro, una gran autoridad en todo lo que tenga que ver con pastas. Después dos notas más, un europeo que vive en la Argentina, se llama Ladeslas, y está viviendo acá enamorado de Argentina, y un argentino que vive en Madrid, se llama Germán Nauman, vive en Madrid y trabaja en Madrid virtualmente para todo el mundo, especialmente para la Argentina, y es un amigo, vamos a hablar con él. Pero vamos a saludar a Marcos, que, pará, voy a, si me das un segundo Marcos, lo voy a saludar a mi productora Gonza, Benítez Cruz. Hola Gonza, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, hoy metimos mucha gente y ahí estaba haciendo esa presentación, ya no ponemos políticos, viste, ya sabemos que no tiene cura esta Argentina. Tremendo, pero bueno, igual va a salir un video programa, vas a ver. No, seguro, viste que debe ser el primer programa que no ponemos políticos, ¿no? Creo que es el primero, sí, el primero, pero fue de manera inconsciente, pero bueno. Sí, o no solo políticos o economistas, sino periodistas que hablen, ¿no? Que escriban sobre política. Sí, 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 sí. Bueno, le voy a saludar a Marcos, vamos a conocer la historia de Marcos, que siempre es muy interesante. Marcos, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Te gusto volver a hablar todos los años, nos encontramos, charlamos un rato, nos divertimos otro rato y te prometo que no te voy a decir nada de Racing. Bueno, viste que estabas escuchando ahí seguramente la apertura que hice para saber más del mundo Racing, porque claro, cuando pasan cosas como vos sos futbolero, como el otro día con el penal y lo patea un pibe que está hace tres meses o cinco meses y al lado tiene referentes, quiero saber qué pasa. Y uno de los que más sabe de Racing es Daniel Avellaneda, de Clarín, así que pedí hablar con él, así que después de vos voy a hablar con Daniel para hablar sobre esa cuestión. Pero bueno, mucha vibración con el deporte. ¿Daniel Avellaneda no será de la otra cuadra, de la cancha Racing? No, no. Se llama Daniel Avellaneda, fíjate vos, no lo habías relacionado. Y es especialista en fútbol y en el espacio. ¿No tiene nada que ver el Cordero y Alcina o no? Bien, ahora tienen presidente nuevo ustedes en Independiente. Vamos a ver cuándo. Ay, me, 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 va. Cualquier cosa va a ser mejor. Va. Claro. Bueno, fíjate vos que el proceso de Racing se da de casualidad en lo de Víctor Blanco, porque Blanco no era presidente, sino que queda después de Cogorno, que renuncia por una serie de locuras que pasaron en Racing, y él agarra la posta de esa, o sea, no fue elegido al principio, sino que lo pusieron porque estaba ahí en la comisión directiva, o una cosa así. Conozco, conozco bien la historia de Racing, tengo dos hermanos de Racing, así que te imaginarás que... Me imagino. Que uno sabe, sabe, sabe mucho de Racing. Ellos aprendieron más de Rojo que yo de Racing, pero bueno, no importa. Bueno, Marcos Malbran... Pero a mí que no te iba a hablar nada de ese tema. No, no, está bien, está bien. Marcos, la gente, como dice Mirta Legrán, se renueva. Contanos ese apellido Malbran, es un apellido muy conocido el tuyo, y aparte, ¿cuál es la relación con Casa Foa? Contanos un poco la historia de Casa Foa y de por qué se realiza y tu familia. Uy, qué largo. ¿Tenés mucho tiempo? Sí, sí, dale. Mirá, te voy a empezar contando. Mi abuelo Jorge Malbran fue el primero de la rama de los Malbran que se dedicó a la oftalmología. Luego le sigue Enrique Malbran, que es mi padre, que en el año 64 fundó la Fundación Oftalmológica Argentina. Después siguen, casualmente, mis dos hermanos, Enrique y Jorge, que también son oftalmólogos, uno más grande que yo, el otro más chico que yo. Y después empieza la cuarta generación con Marcos, mi hijo. Así que como vean... O sea, vos no sos médico, pero sí hermanos, padre, abuelo e hijo. Exacto. Y todos sos oftalmólogos. Podemos hablar un poquito de oftalmología también. Vos debes hablar igual que a un par de ellos, ¿no? No me hago responsable de lo que te puedo contar, pero bueno. No, vos sabés que la semana pasada fue la semana de la salud visual en el mundo, ¿no? Hicimos un gran evento con médicos, es decir, con oftalmólogos del extranjero, con oftalmólogos argentinos, y todo en un plan de trabajo de la prevención de la ceguera, que uno también tiene la obligación de difundirla de la misma manera que nosotros podemos conversar ahora de Casa Foga, ¿no? Porque al mundo le preocupa mucho, a la economía del mundo le preocupa mucho la cantidad de ciegos que hay, y que si no se hace algo, ese número de 200 millones de ciegos que hay en la actualidad, se va a seguir multiplicando, y a los países, en todo el tema de la discapacidad, les genera un costo muy importante, ¿no? Claro, claro. ¿Qué cifra de 200 millones de no videntes o de ciegos en el mundo hay? Sí, pero además hay una gran parte de todos esos ciegos que podrían haber sido evitables, con un buen tratamiento, con una buena prevención. A ver, una de las causas mayores de todas estas cosas es el glaucoma, como dicen los oftalmólogos, también es parte de las enfermedades silenciosas, y cuando uno arranca con todo ese tipo de cosas, se complican. Voy a salir del tema propio de la oftalmología, porque no quiero que después ningún oftalmólogo se enoje conmigo, pero es un tema que uno debería difundirlo, y más cuando ahora tenés un mundial por delante, aunque parezca increíble. Es decir, las televisiones tienen que ser televisiones de última generación, tiene que existir la distancia entre el televisor y el espectador, no tener tanta cantidad de horas expuestas a las computadoras, teléfonos y televisiones, tener buenas luces en los autos, hay un montón de cosas que uno podría conversar y que podría tratar de hablar con especialistas en ese tema. Te dejo ese tema por si te divierte, te doy una mano. Es muy interesante, perdóname Marcos, pero el otro día me invitaron a comer y el amigo de quien me invitó a comer, es oftalmólogo, y me habló un poco de todo esto. Yo entonces le decía que un oftalmólogo, otro, me decía siempre, no te pongas anteojos, trata de leer, porque si no, la vista se pone perezosa, me decía una cosa así. Exacto. Yo sé que hay muchas, ¿no? Sí, sí, es así. Claro. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta como para ir ayudando al proceso del envejecimiento, ¿verdad? Ah, y además de todo eso, existe el enorme problema que alguna vez yo te llamé por el tema del financiamiento, todas esas cosas, porque hoy nosotros formamos una cámara que se llama la cámara de medicina oftalmológica, entre las grandes clínicas argentinas, tanto de Buenos Aires como del interior del país, un poco para luchar sobre este tema, y a lo largo del tiempo, pues lo llevamos dos años, fuimos buscándole como distintos indicadores, de cuánto cuesta una consulta, bueno, una consulta hoy para ver a un oftalmólogo tiene el mismo precio que un chocolate y otro, ¿ok? Y eso es lo que te paga hoy un prepago, una obra social, y que te lo paga a los 90, 120, 150 días. Y las obras sociales que no paran de aumentar, o sea, van arriba incluso de la inflación, es una cosa increíble lo de las obras sociales. Las obras sociales han pegado un salto muy grande, además de haber ganado demasiado dinero durante la pandemia, aunque ellos dicen que no, pero está probado que sí, y a los oftalmólogos, a los médicos en general, durante el 2020 y el 2021 no nos han aumentado prácticamente nada. Entonces tenemos una disparidad entre lo que ellos nos están cobrando a nosotros como socios, a vos, a mí, y lo que realmente le pagan al médico. Es una vergüenza, el sistema realmente es una vergüenza. Pero bueno, Macu, yo sé que querés hablar de Casafogas. No, no, está bien, está bien, pero a ver, tu padre fue el creador de la fundación, de, perdón, de la, de, el, ¿cómo se llama? Lo que fundó tu papá, que me dijiste recién. Mi viejo fundó la Fundación Oftalmológica Argentina. La fundación, claro. En el año, en el año 64, en el año 73 se muere su padre, es decir, mi abuelo, Jorge, y entonces el viejo le agregó Fundación Oftalmológica Argentina, Jorge Malbrán. Ah, perfecto. ¿Y cómo nace la idea de Casafogas para la familia? ¿Lo hacen ustedes? ¿Hay una tía ahí involucrada? ¿Hay alguien, no? ¿Qué me has contado? Sí, sí, por supuesto. Hay mi tía, Mechita Malbrán, una persona divina, realmente un ejemplo como todo, como tía, como madre, como abuela, como empresaria, la verdad que fue una genia, lamentablemente, murió muy joven. Y Casafogas, bueno, ellos tenían una relación muy especial entre mi padre y mi tía. O sea, su hermana, que era Enrique y Mechita. Enrique y Mechita. Y tenían que buscar algo que les permitiera financiarse o recaudar fondos para que la fundación pudiera seguir adelante o meterse en nuevos temas de investigación y docencia y un montón de otras cosas. Entonces, de ahí surge Casafogas en el año 85. Ya han pasado muchos años. ¿Qué es Casafogas? ¿Qué significa Casafogas? Casa Fundación Ophthalmológica Argentina. Es increíble, pero la gente todavía sigue sin asociarlas a algo que... No, no, yo no la asociaba, claro, tenés razón. Exacto, tenés razón. Cuando la gente la difunde, nos ayuda a difundirla y que la gente deje de pensar que esto es un negocio y que esto solamente es un medio para un fin. Acá hacemos esto, recaudamos y la fundación después hace todas las cosas que tiene que hacer, ¿no? Lo que pasa es que me parece, Marcos, que han sido tan importantes en el ambiente de la arquitectura, ustedes con esta idea, con la idea de Mechita, de tu padre, etcétera, que eso se comió toda la otra parte de lo que yo te acabo de preguntar, ¿qué significa Casafogas? Es decir, se ha vuelto tan importante, tan relevante para la muy buena arquitectura argentina y la gente, los arquitectos y arquitectas que participan, y se ha hecho tan prestigioso eso que, de pronto, se perdió un poco el hilo de la cuestión y se la llevó al mundo de la arquitectura. Exactamente, es así. Hoy nosotros estamos en una especie de cambio de las cosas, vos me hablabas de que el público se renueva, uno tiene que aprovechar de ese público que se renueva y tratar de instruirlo. Entonces, hoy en todos lados vas a ver que dice Casafogas y abajo, arriba, o en algún lugar sale Fundación Osteamológica Argentina. Claro, totalmente, hay que hacerlo, obvio. ¿Y en qué año se empezó? ¿En el año, qué dijiste, 85? En el año 1985 empezó la Fundación. ¿Y a quién se le ocurre la idea de asociar el tema del diseño y de la arquitectura? En New York hay una fundación, una cosa muy chiquita, que se llama Kips Bay, que tiene algo parecido a esto y que Mechita, con su gran genio, la allornó a lo argentino. ¿Ok? Es decir, tomó ese producto y lo allornó a la argentina de cómo debía funcionar. ¿Y así estamos funcionando de año? ¿Qué hacía? ¿Había estudiado medicina? ¿Qué hacía de su vida? No, 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 Mechita no era médica. No, era una empresaria que tenía otro tipo de negocio con sus hijos. Así que, no, no, nada que ver, pero tenía una relación espectacular con mi viejo y, bueno, por supuesto, con su padre y con su otro hermano. Así que se ayudaron a lo largo de todos los años para ver de qué manera se financiaban las actividades de la Fundación. Y hoy, gracias a Dios, lo logramos. Todo se financia a través de la Fundación. Hemos podido pasar de largo el año de la pandemia sin haber hecho la exposición. Y, bueno, empezamos el año pasado en Avenida del Cano, donde hicimos la nota. ¿Te acordás que la hicimos ahí en vivo? Sí, 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 claro. Fue la primera edición post-pandemia. Y ahora estamos acá en Chupacha de Arroyo, en Mater Admirabilis, un edificio de 1919, en una esquina increíble de la ciudad. Sí, divino, divino lugar. Te quiero hacer esta pregunta. Ahora vos sos el presidente de la Fundación. ¿Qué hacen con los fondos? ¿Cómo eligen los lugares? Contanos un poco todo eso. Es muy divertido el tema, porque gracias a Dios, o gracias al prestigio que nos hemos ganado a lo largo de todos los años, tenemos la bendición de que nos llaman, nos ofrecen lugares, nos ofrecen casas, nosotros las evaluamos, las elegimos, y manos a la obra. Qué bárbaro, porque ahora tienen un lugar espectacular que nadie, yo pensé que ahí no había ese espacio, porque ustedes necesitan grandes cantidades de metros. Hoy se inauguró una parte de una donación que hizo un particular acá en el Museo Fernández Blanco. Habló el director del museo, agradeciéndole a Casa Foa, no solamente todo el tema de la reforma que hemos logrado hacerles, sino que le hemos mostrado a muchos habitantes argentinos y extranjeros que el Museo Fernández Blanco valía la pena verlo. Marcos, ¿ustedes, la Fundación, hacen los arreglos y después invitan a los arquitectos, o cada uno se ocupa de su espacio? Nosotros hacemos un lanzamiento a toda la base de datos de profesionales de la arquitectura, entonces les llega a todos cuál es la temática que se va a usar durante el año, cada uno presenta su trabajo y luego es elegido. Así funciona. Ah, o sea que suponete, de 20 o de 30 o de 10, no sé cuántos tienen espacios, ustedes tienen más posibilidades con más y los que ganan entran a Casa Foa, hay muchos que quedan sin poder participar. Este año se han presentado 700. Y bueno, lamentablemente, como todas las cosas, quedaron 37. O sea que cada uno de los arquitectos que viene ya tiene su espacio preparado, que ya lo hicieron ustedes. No, 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 lo hacen ellos. Nosotros les facilitamos los productos que nos dan los esponsos. No sé si te los puedo nombrar o no. Sí, sí, nombran. Alba nos ofrece, les ofrece la pintura para poder pintar cada uno de sus espacios. Vite les da los pisos, que es un porcelanato. Patagonia Florin le da también pisos de madera. Los baños le dan todas las cosas a la gente de Roca. Bueno, todo está domotizado. Claro. O sea que cada uno que pone su espacio tiene tus sponsors, no tiene ese gasto, digamos. Tiene su talento, pero no tiene ese gasto. Exacto. Se le hace mucho más fácil poder participar de una exposición de tanto prestigio, ¿no? Claro. Dame un estimado, no me digas, o sea, si se puede revelar, pero un estimado de cuánto recaudan en dólares anualmente y a dónde va a parar ese dinero. Es imposible, Macu, darte esa cifra en un país donde todo está especificado, todo está devaluado, todo es un espanto. ¿A dónde va a parar todo ese dinero? Ese dinero lo usa la Fundación Oftalmológica durante todo el año para la parte de investigación, docencia y ayuda a la comunidad. ¿Dónde queda la Fundación Oftalmológica en el lugar de...? Viamonte y Libertad en frente al Teatro Colón. Ah, Viamonte y Libertad. Exacto. Ahí tenemos la sede, que bueno, que no pudimos trabajar en la sede durante toda la época de la pandemia y también fuimos parte del home office, ¿no? Claro, claro. Ahí es donde, ahí es donde, desde ahí se realiza Casa Fuego, ahí es donde tenés tu oficina y demás. Perdón, no te escuché, Macu. Digo, desde ahí, desde Viamonte y Libertad es donde tenés tu oficina y donde se realiza Casa Fuego y la organización de la exposición. Bueno, ahí nos juntamos los que trabajamos en la Fundación y hacemos, cada uno tiene bien claro cuál es su rol, quién hace comercial y quién hace cada determinada actividad, ¿no? Claro. Somos un equipo chico, pero que trabajamos todos hace muchos años y nos es bastante fácil poder programar las cosas. ¿Cuál es la temática de este año y cuándo empieza, no? ¿Cuándo está la exposición? Empezamos, fue el 12 de octubre y vamos a estar hasta el 20 de noviembre, un día antes de que empiece el mundial, aunque el 20 está la ceremonia inaugural. Estamos de lunes a lunes, de 12 a 20 horas. Hay promociones con distintas tarjetas para obtener beneficios al momento de la entrada y yo le diría y le pediría a los argentinos, a los porteños, que vengan y disfruten de este patio colonial del Fernández Blanco porque realmente es increíble. Sí, muy lindo. Un lugar de bien. Además, ¿sabés qué, Macu? Fue fácil porque ahí el asilo es del asobispado, el museo es del gobierno de la ciudad, había que buscarle una forma de integrarnos a los dos y lo logramos, lo logramos, pusimos un par de escaleras para que estén conectados. Y el sábado tuvimos la noche de los museos, para Casa Foa era la primera vez que iba a participar de un evento así y pasaron desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana 12.700 personas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Eso forma parte también de la iglesia, la iglesia que está sobre arroyo, ¿verdad? Claro, de Mater Admirabilis. Sí, ahí está la iglesia, el colegio y el viejo asilo. Claro. Ah, ¿en ese asilo ya no hay gente? ¿No vive gente? No, no. En el asilo post la bomba de la Embajada de Israel, que es donde se usó. De hecho, hay una parte del edificio que la han tenido que sacar y no tiene las mismas dimensiones que la iglesia y la escuela. ¿Hubo víctimas con la Embajada de Israel ahí en ese edificio o no? ¿Cómo? ¿Hubo heridos o víctimas en el edificio ese con el tema...? No, donde estuvo, por supuesto que a la Embajada, sí, creo que se murieron 30 y pico personas. No, no, no digo la Embajada, por supuesto, me estoy refiriendo a la vela de enfrente, porque los edificios de al lado quedaron todos destruidos. Todos destruidos, sí, sí, todos destruidos, y se nota que han sido reparados a lo largo de los años. Sí, sí, bueno, con respecto al atroz, a la bomba que pusieron, es una cosa tremenda, ¿no? Una cosa tremenda que ojalá nunca más suceda en Argentina. Claro, un atentado que después, dos años después, pasó lo mismo en la AMIA, ¿no? En la AMIA, sí, realmente es algo lamentable. 92 y 94, el 92 fue la Embajada de Israel y el 94 fue la AMIA. Sí, así fue la cosa. Bueno, así que tienen hasta el 20, está abierto. ¿Cuánto vale la entrada? ¿Cómo es eso? Ahí te escuchamos recién que tenés entradas con tarjetas y hay descuentos para... Tenés, la entrada general cuesta 1.800 pesos, y tenés acuerdos con el 2x1, con la Nación, y con 3.65, así que no termina siendo un programa caro. Creo que para lo que hoy te puede ofrecer Casa Foa, creo que es más que respetable el precio. Marcos Malbrán, te felicito como siempre, gran trabajador todos los años con iniciativas, siempre con cosas muy, muy divertidas y muy lindas, así que te mando un abrazo, te veo por Casa Foa, estos días voy a estar por ahí, así que estamos hablando. Y también, en cualquier momento, nos cruzamos en algún otro lugar. Macu, si me permitís, el final, ¿por qué no rifamos un par de entradas con toda tu audiencia? Ah, perfecto, me encanta la idea. Ahí lo coordinamos, me encanta. Ahí coordinalo. Ahora, cuando cortamos, se va a comunicar Gonza, mi productor. Gonza, estás ahí, ¿no? ¿Estás escuchando para que coordinen? Sí, Macu, sí, Macu, estoy escuchando. Perfecto. Bueno, así que ya podemos regalarle a la gente que se anote, anda viendo cómo lo hacemos, y tenemos las entradas de Casa Foa para que la gente participe, vaya, disfrute de una tarde, de una tardecita. ¿Hasta qué hora está abierto la Casa Foa, Marcos? Hasta las 20 horas. Lo podés ahí también rifar en tu Instagram, en directo, que te acompaño bastante ahí, ¿eh? Sí, me encanta, te agradezco. Bueno, contémosle, el otro día estaba haciendo una nota con una chica de Feng Shui, que han visto ya muchos, porque lo que tiene Instagram es muy interesante, que vos haces el vivo, hay gente, pero después cuando queda en el feed, lo ven miles de personas, así que sé que Lola va a hacer, va a dar una clase ahí, va a hablar sobre Feng Shui, está muy contenta, así que te lo agradezco, Marcos. Me voy a encontrar con ella hoy, a la tarde, en Distrito Arenales, quedamos en Juntarnos. Me dijo, me dijo, me dijo. Un abrazo fuerte, Marcos, y gracias, ¿eh? No, gracias a vos, gracias a todo tu equipo, que me llamen, y yo les mando las entradas para que las puedas rifar donde vos dispongas. Totalmente, y gracias por participar siempre de los vivos, que ahí cuando te veo te saludo siempre. Te mando un abrazo grande, Macu, muchas gracias por llamarme todos los años. Un placer, un placer. Chao, Marcos, un abrazo fuerte. Un abrazo grande, chao, chao. Adiós. Marcos Malbrán, el presidente de Casa Foa, está divino para ir, y ahora vamos a tener entradas. Gonza. Sí, Macu, sí, Macu, buenísimo. Buenísimo. Preguntale, porque si aparte tienen entradas digitales, aparte de la física, podemos, a la gente que quiera, por ahí que nos, y que se comunique. No sé a qué número, cómo hacemos para que se comuniquen. Sí, yo creo que por ahí es mejor por tu Instagram, Macu, me parece más fácil, ¿no? Más directo, por ahí, ¿o no? Sí, o el tuyo. O el mío también, sí. O el mío, sí, sí. Arroba, arroba, mazucamaco es el mío, y el tuyo, ¿cuál es? Gonza Benítez Cruz. Gonza Benítez Cruz, perfecto. Y si tienen entradas digitales, también mucho mejor, porque facilitamos todo. Ahora con la digital es mucho mejor. Sí, sí, las podemos sortear, bueno, voy a hablar con Marco, si de última, si no, las sorteamos la semana que viene, así lo hacemos más organizado. Sí, pero yo también lo puedo poner en mi, como me pidió Marco recién en mi Instagram, tenés razón, arroba mazucamaco. Porque es más masivo, vos tenés más seguidores, yo tengo 500 seguidores, Marco. Sí, está bien, está bien, está bien. Lo hacemos por el mío, sí, por el mío. Dale, dale. Por la actividad más que nada. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Totalmente, lo hacemos por arroba mazucamaco, síganme, los que quieren ir a Casa Fua, lo hacemos por ahí. Che, tenemos comerciales y creo que después venimos con Daniel Avellaneda, periodista especializado en Racing. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más voz. Volkswagen Spasa. Número uno en ventas en Argentina. Siempre la mejor toma de usados y financiación. En Spasa, encontrá el Volkswagen que buscás. Visítanos. www.spasa.com.ar Mejoramos la vida de los argentinos. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. ARCOR. Mirando al futuro desde 1951. OSDEPIM. OSDEPIM, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor OSDEPIM, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. OSDEPIM, la obra social con más de 100.000 afiliados en el año Bueno, seguimos con nuestro programa. Acá me gana un poquitito el corazón de hincha de Racing. Le pido a la gente que me tenga un poquito de paciencia, pero sé también que somos muchos. Yo siempre leo a Daniel Avellaneda en Clarín. Lo leo hace años. Sabe un montón de fútbol, pero sabe un montón de Racing. Y como no entendí varias cosas estos últimos días, voy a aprovechar a Daniel para hablar no solo de Racing, sino de todo el fútbol argentino, del mundial que se viene, pero para despuntar un poquito el vicio con la cadena. Daniel, ¿cómo te vas? Soy Macu. Hola, Macu. ¿Cómo estás? Todo bien. Muchas gracias por tu tiempo y por aceptar conversar conmigo acá en el programa. Sí, pero ¿cómo le voy a decir que no es un hincha de Racing como vos? Además, bueno, o sea, el público que yo soy hincha de Racing, más allá de que conozca del ambiente de la academia, ¿no? Claro, a ver, contanos esa parte. Vos como periodista deportivo pediste seguir a Racing. Lo hacés hace años. Mirá, en realidad yo entré en Clarín en el año 96 y empecé a cubrir Racing en el año 97. Por supuesto que sabían que era hincha de Racing, ¿no? Después en 2002 pedí cambiar. Pedí cambiar. Dije, no, no, yo no quiero seguir más a Racing porque no quería ser un periodista partidario. Pero bueno, después cubrí River, Boca, San Lorenzo, hasta Independiente. Fui a los mundiales y... Es como cíclica la historia, ¿no? Cada vez que aparece algo de Racing me lo tiran a mí porque conozco muy bien lo que son los pasillos del cilindro de Avellaneda y además, bueno, estoy identificado. Yo, a pesar de ser periodista deportivo, no reniego de mi origen. Los periodistas deportivos no venimos de un repollo, somos hinchas y esto igual yo lo confesé públicamente y no me hace menos objetivo por más que diga del que cuadro soy, ¿no? Si hay un penal que a mí me parece que no es penal, como fue el mamarracho que cobró de Chavarría que pareció un regalo del cielo en el último minuto, voy a decir que no es penal. Lamentablemente lo robó, Galván. Totalmente. Sí, sí, lo escribiste que no fue penal. Ah, mirá, qué historia tan interesante. Está bueno lo que decís porque viste el periodista deportivo que no... Todos... Resulta que los periodistas deportivos son hinchas de clubes que están en la primera B, ¿viste? Después dicen, no, yo soy hincha de qué, no sé, de Olboy, de este, del otro, ¿viste? Son todos hinchas de Boca, de River, de Racing, de Independiente. Pero no lo dicen. Tal cual, tal cual. Bueno, lo que pasa es que es como que está mal visto o el hincha de los otros equipos pueden pensar que uno dice las cosas porque es hincha de tal equipo. Yo no lo veo así. Yo la verdad que siempre me... A ver, me he expresado de la misma manera y soy coherente. Cuando un arbitraje favorece a Racing, yo lo digo. Ahora, si a mí me parece que no es penal, también lo voy a decir. Y eso no quiere decir que no sea... Que lo diga porque soy hincha de Racing. Daniel, antes de hablar de Racing, te pregunto ¿cómo viste todo el cambio? Vos has estado ya hace muchos años que estás en el medio. ¿Cómo ves todo el cambio de la comunicación en todo, pero en el deporte en particular? Antes, por ejemplo, qué sé yo, yo andaba en el auto y era imprescindible escuchar, no sé, primero a Muñoz, después a Víctor Hugo, después a Kloss, después a los de la red. O sea, uno se trasladaba de un lado al otro, el que le gustaba el deporte y lo escuchaba. Después pasó a la televisión. Ahora está, si no ves el partido por televisión, realmente, o sea, a la radio lo escuchás poco. Pero sigue el periodismo escrito, sigue. Bueno, desapareció el gráfico, ahora todo es digital. Ustedes siguen en papel, pero básicamente están en digital. ¿Cómo ves todo ese cambio de estos últimos años? No, bueno, cambió absolutamente. Yo te acababa de contar que entré en el 96 a Clarín. En ese momento, no soy de la época del Telex, que era de mis antecesores, pero sí era una primicia, te la podía guardar de un día para el otro. Yo recuerdo que, por ejemplo, di como primicia que Tete Quirós y Gustavo Costa se iban a dejar de ser los técnicos de Racing en algún momento y esto se podía guardar hasta el día siguiente y no lo sabían ni los de la radio ni los de la tele y se enteraban por el diario. Hoy eso es imposible con las redes sociales. La inmediatez está ahí. Y para los periodistas de los medios gráficos, yo también trabajo en radio y televisión, estoy allornando, pero para los periodistas de los medios gráficos, digamos, donde se puede sacar la diferencia, digamos, en alguna entrevista o en alguna opinión. Yo creo que ahora los medios también, la radio y la televisión, es como que hay mucha bajada de línea, que creo que eso les fue dando, de alguna manera, un nuevo formato, más allá de lo informativo, que eso con lo digital y con la televisión, con la radio, no se puede guardar nada, enseguida te enterás y ya lo tenés en Twitter, que es la red social por ahí donde fluye más la noticia. Claro, exactamente. ¿Dónde estás trabajando actualmente? Para que la gente conozca en radio y televisión, Daniel. Yo estoy trabajando en Radio Continental, trabajo con Diego Díaz, también con Martín Lieberman en el AT93.1, y estamos los domingos con el Colorado en Star Plus, con Mancuso, con el Chori Domínguez, con la barra de tocha, con también Trichín. Está bueno, está bueno en Star Plus. Hacemos debate F, debate F, sí, es el único programa del streaming que hacemos, de producción propia, ¿no? Así que es de ESPN, pero bueno, nosotros hacemos un programa específicamente para el streaming y la verdad que no va bien, lo hacemos del año pasado, y ahí discutimos mucho de fútbol, ¿no? Es como si fuera un equipo oficial, viste que en el automovilismo se da, ¿no? Y después hay otro equipo que por ahí tiene un auto, pero no es oficial, ¿no? Tiene el mismo auto, pero no es oficial. Claro, somos de ESPN, pero estamos en el Star Plus en el streaming. Así que ahí no va muy bien, porque se ve mucho en la región, no solamente acá. Interesante. Bueno, quiero saber qué pasó con Racing, porque recién volvieron a la práctica el jueves, el miércoles habló el presidente, ese penal lo va a patear el que no lo tenía que patear, había jugadores que uno le podía perdonar que le atajara a Armani y que lo tiraran afuera, sin embargo se decide por ese, el director técnico y los ayudantes no se meten. Qué raro todo lo del penal. ¿Cómo lo viste, Daniel? Mirá, yo la información que tengo es que el designado era Auche, que de hecho tenía la pelota en las manos, pero el que primero llega al punto del penal es Galván, y bueno, ya vimos todo, ¿no? El que no se enteró puede saber que Piovi le dijo yo le rompo el arco, Copetti se acerca y le dice déjalo a Gonza, le dice a Galván, Auche como impávido, y después le saca la pelota a Copetti. Fue muy raro lo que pasó, también la información que tenemos es que Gago en la pizarra había dicho acá si no está roja patea, bueno, yo tengo que es Auche, ¿no? que tenía que patear, no Copetti. Copetti le dijo a algunos conocidos, allegados, que él quería patear el penal, pero Copetti se quedó en la puerta del área parado con los brazos en jarra y el que fue a buscar el rebote fue Oroz, ¿no? El rebote de Armani. Y además les dijo que Armani suele tirarse a la derecha, pero bueno, Rojas se lo pateó bien, Galván le tiró una masita. Fue muy raro todo lo que pasó, realmente yo como hincha Racing sigo con mucha bronca porque no puedo creer que ese campeonato que nos caía del cielo, porque la verdad que hay que decirlo, lo que estamos en el fútbol hace muchos años, tenía una gana de cobrar el penal, le echaba arriba, no se puede creer, un jugador que está de espaldas como Herrera que lo agarra Sigal y Sigal y se deja caer, abre los brazos como diciendo yo no fui, la pelota le pega en el brazo estando de espalda, es incobrable ese penal, pero lo cobró Chavarría, Aval en el bar lo apoyó y después tenés servido el campeonato cuando Boca empataba con Independiente, no se puede creer lo que pasó, yo creo que la bronca y la indignación del hincha tiene que ver con eso, con las formas, porque tanto se ponderan las formas de cómo juega Racing, que para muchos es el mejor equipo del campeonato, por la manera de jugar, por la identidad, porque tiene un fútbol elaborado, ofensivo, pero la forma en la que pierde el campeonato es lo que se vuelve un boomerang a fin de cuentas. Absolutamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no vuelve a las prácticas? ¿Cómo ves eso? Ahora se viene un partido con Tigre, ¿cómo ves la situación del técnico en particular si llegara a tener otro traspié como el del otro día? A mí me llamó mucho la atención que en las primeras 72 horas no hablara nadie, porque crecía la indignación del hincha y ellos no hablaban, los jugadores, el técnico, el técnico suspendió la conferencia de prensa, después parecían una suerte de místicos o pastores, los jugadores subiendo historias en sus redes sociales, como si ellos fueran las víctimas, y la verdad que el que más se enojaba, yo entiendo que deportivamente, vistiendo la camiseta de un club grande, ellos cuando fracasaron, porque la verdad que fue uno de los fracasos más grandes de la historia de Racing, cuando hablamos de fracaso, es literal en el diccionario, buscás que no cumplí con el objetivo, Racing está peleando el campeonato y fracasó, ¿no? En el intento de, ahora, yo entiendo que se sientan dolidos, pero no son las víctimas, acá la verdad que los más dolidos son los hinchas que llenaron el estadio, que fueron a la cancha y se encontraron con esa decepción. Y ahora juega con Tigre el 2 de noviembre, el miércoles, que es un desempate para, bueno, para forzar, jugar el trofeo de campeones contra Boca el 6 de noviembre, lo cual es una ridiculez también, porque ni Tigre ni Racing son campeones, y Boca ganó la Copa de la Liga y ganó la Liga Profesional, pero bueno, como hay un partido y hay que jugarlo, el trofeo de campeones lo disputan los subcampeones de la Copa de la Liga, que se jugó la final, ¿te acordás? Es en Córdoba que la ganó Boca 3 a 0 ante Tigre, ante el Matador, y este es su campeonato de Racing. Y yo creo que, a ver, es una coyuntura en la cual, yo te digo lo que pienso, realmente, yo no sé si, no, no sé, no, estoy seguro que el hincha de Racing se va a encubar caso más, porque ya son, sería el quinto, ojalá que lo gane y que de alguna manera se calmen las aguas, porque la verdad que lo que pasó este año con la decisión por pelear en el que pierde con Boca es la Copa de la Liga, que se va, bueno, entre aplausos, algunos hicieron un pasillo, la verdad que eso no lo entendí, un equipo que había quedado afuera en cuarto de final, como que si fuera importante competir. Ah, de River, de Uruguay, perdiendo el local, es cierto que le generó 20 situaciones de gol, pero tenía que empatar de local, y se clasificaba a los octavos de final de la Copa Sudamericana, se clasificó Melgar, y después, lo de Agropecuario, un rival al que Boca después lo despacha en dos minutos, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cuál es la situación? una derrota más. ¿Se metió la política en el medio? ¿Por qué se la agarraron con Copetti? ¿Qué pasa con el mundo Copetti? Porque aparte Copetti fue el único que tuiteó o puso en su Instagram, ¿no? En su Instagram, algo del partido, ¿no? Y su mujer también. Sí, bueno, suele pasar esto, ¿no? Lo que te decía recién, como, los únicos que se expresaron fueron, primero Capri, a través de su estado de WhatsApp, como diciendo, bueno, el camino al éxito es difícil, lo importante es ser valiente, todas frases que parecen sacar de los libros de Bucay o alguno de autoayuda, la verdad que a mí me ponen un poco nervioso cuando veo que hacen esto los jugadores, porque la verdad, está bien, cada uno reacciona como quiere reaccionar, pero se ponen en un lugar como que ellos son los que están golpeados y más golpeados están los hinchas. Después, bueno, aparecieron los pasacalles, aparecieron los pasacalles que le marcaban algunos insultos a los jugadores. me parece que fueron tres barras que fueron detenidos, tres barras rápidamente se movieron, yo no vi ninguna amenaza, ¿no? Fue más que nada una expresión, no podemos estar de acuerdo con las expresiones violentas, pero fue más que nada una expresión de lo que piensa la mayoría de los tíxicos. ¿A Copetti no haber querido patear el penal o las manos en jarra que vos pusiste el otro día que hay en tu artículo de Clarín? Exacto, le recriminan que no haya pateado el penal, porque si vos tenés a Galván que agarra la pelota, que llegó hace dos minutos a Racing y lo tenés a Auge, lo tenés a Copetti que es el goleador del campeonato, lo tenés a Mena que se acerca y que Mena lo pateó muy bien, sin menos recuerdo de la definición por penales con Flamengo cuando Racing le gana en el Maracaná y accede a ese partido con Boca que termina perdiendo. Muy buen partido. Claro, por eso, entonces no se entiende y además hay algo que hizo Copetti que fue boconear, porque vos no podés decir que vas a ser campeón cuatro fechas antes porque ahora todo el mundo está hablando para Copetti dijiste que ibas a ser campeón y al final salió campeón Boca, que después Rojas después del partido con Lanús cuando hizo el gole Copetti también sale y dice bueno yo lo felicito sí, lo felicito a Boca que fue que va a ser el campeón una cosa así tipo anulando una suerte de mufa esas cosas del fútbol pero la verdad que lo que se le recrimina es eso que no se hizo cargo del penal. Claro, porque después el campeonato aparte es el goleador de Racing con lo cual tiene y ahora probablemente una posible venta capaz que esto lo acelere, ¿no? Y sí, es probable porque Copetti estaba en los planes de Udinés en su momento también lo vio a buscar en el Charlotte de la Major League Soccer es posible que se vaya a competir yo no sé cómo va a reaccionar Racing Racing a ver, yo creo que si Racing gana el trofeo de campeones se va a quietar un poco las aguas creo que los jugadores también de alguna manera van a reaccionar porque bueno, ya vemos cómo para el trofeo de campeones le tenemos que ganar a los dos a Tigre y a Boca Claro, sí, son dos partidos el primero es el miércoles a las 3 de la tarde de la cacha de Huracán como el boxeo el clasificatorio del miércoles Claro, es un desempate entonces ahí tiene que jugar después el trofeo de campeones ahí yo creo que se puede llegar a calmar un poquito las aguas los jugadores seguramente saldrán con la vena herida a apuntarle a los que lo criticamos porque está cantado esto y después no se sabe yo supongo que Gago seguirá yo creo que está en una coyuntura de que si pierde otro partido no sé si se puede sostener alguna vez el Checho Coder me dijo en una entrevista que le hicimos en el cilindro para el diario me dijo mira, yo si pierdo 6 partidos seguidos me tengo que ir este Racing hizo 80 puntos es el equipo que más puntos hizo en el torneo es el equipo que para muchos es el que mejor juega para mí el equipo que mejor juega es el que termina coronando juega bien Racing por momentos juega bien juega mejor que los demás pero no le alcanza para coronar entonces si vos a ver si vos no coronás este proyecto termina saco roto la verdad que es esa el campeonato de la posesión el campeonato de los merecimientos la verdad que no le importa a nadie no suma ninguna tabla claro puede ser muy resultadista lo que digo pero es lo que pienso claro, claro está bien está bien Daniel escúchame cómo le pegaron a Franchela ¿no? soy un meme caminando dijo una cosa así dijo Guillermo ¿no? pero bueno pero lo que pasa que también Guillermo es como que lo instaló en todos los hinchas también a mí me resulta simpático porque la mosa mañana qué día hermoso eso ¿no? cuando sale sí, total claro tal cual es como simpático ¿no? lo de Franchela y después lo adoptaron los otros equipos también es como que se fue popularizando por supuesto que claro que después de ser tan identificado con Racing a Franchela bueno eso lo lo tiene mal como a todos los hinchas pero a él está muerto me identifiqué con Franchela cuando dijo que estaba muerto yo la verdad que unos días tremendos o sea la verdad que perdimos un campeonato no se puede creer el otro día me alivié pero un 0,1% cuando perdió Boca por penales pero nada una cosa tremenda claro bueno pero Boca Boca metió suplente ¿no? también y jugó contra un buen patronato de Saba muy bien el patronato de Saba le ganó le ganó a todos a todos los grandes le ganó a todos los grandes en el campeonato eliminó a Rivel eliminó a Boca de la Copa Argentina y además puede jugar la Copa del Libertadores a un descendido lo cual refuerza más la teoría de que hay que terminar con los descensos con los promedios perdón no con los descensos con los promedios porque un equipo como patronato que hace esta campaña y que está para jugar la final de la Copa Argentina no se puede ir a la vez totalmente ¿por qué jugó con suplentes? ¿por qué Ibarra toma esa decisión Daniel? y para mí entregó entregó la Copa Argentina es una manera sí que le entregó podría haber pasado por penales y hubiera salido bien porque acá no manejamos con el resultado en la previa estaban fusilados los jugadores habían hecho un esfuerzo muy grande porque Boca no nos olvidemos que jugó con Gimnasia el jueves y después jugó con Independiente cuando jugó el jueves con Gimnasia ese partido que se había suspendido ese día esa semana tenía que jugar Boca con Patronato por la Copa Argentina el partido se pasó para este miércoles justamente porque se buscó terminar antes el torneo local entonces cuando se produjeron los incidentes con la policía bonaerense y los hichas de Gimnasia y se suspendieron esos 81 minutos quedaron pendientes entonces lo jugó ese jueves y después jugó con Independiente en ese partido se lesionó Benedetti ya venía con molestia física entonces lo que decidió Ibarra fue hacerlos descansar a todos y probar a los suplentes que si vos te pones a evaluar digamos la formación de Boca de los suplentes de Boca son titulares de cualquier equipo no totalmente ahora que raro porque no tenían otro partido suponete tres días después ya estaba claro bueno pero ya venían con el arrastre de los dos partidos anteriores jugadores con muchas molestias en el caso Zambrano bueno a Rossi lo pone en el banco porque Javier García el arquero es el que ataja la copa argentina atajó todos los partidos de la copa argentina entonces decidió eso Ibarra y después había jugadores que Zambrano Fabra todos que venían con muchas molestias he decidido eso igual a ver creo que para para el hincha boca deberás decirle el hincha boca pero creo que le dio bronca quedar eliminado pero no es tan dramático porque viene de ganar la liga local si esto hubiera sido en otro contexto probablemente hubiera sido más escandaloso no totalmente estamos conversando con Daniel Avellaneda periodista de Clarín te hago la última pregunta Daniel y tiene que ver con el mundial ¿cómo lo ves a Argentina? ¿cómo ves el mundial? ¿cómo ves el tema de los lesionados? en fin ¿cómo llega a Argentina? yo veo una euforia demasiado grande de la selección argentina algo que no pasó en el mundial pasado a ver es lógico porque hay mucho contagio esta selección se metió en el corazón de la gente si nosotros no podemos repasar los años anteriores donde llegó a finales las perdió y al ser tan seguido bueno generó mucha bronca incluso con Messi acá no nos olvidemos llegamos a la final 2014 llegamos a la final de Brasil tenía un cuadro muy bueno Argentina-Gonzabella y con Messi y fue muy valorado fue muy valorado eso el problema es que después perdió con Chile dos veces y fueron dos años seguidos entonces ya al ser tres finales las perdidas y ya generó un espiral negativo lo que pasó después de San Paoli con ese fiasco que fue el mundial de Rusia 2018 es que Scaloni hizo la renovación que tenía que hacer se fueron algunas vacas sagradas en el caso Mascherano Biglia y después se fue renovando el equipo y fue armando un buen grupo Scaloni y terminó siendo impensado nadie pensaba que Scaloni iba a ser lo que fue y terminó ganando en Brasil la Copa América en la casa del enemigo entre comillas del rival histórico y la verdad que ese es uno de los triunfos más grandes de la historia de la selección entonces hay mucha euforia contra ellos y contra ellos no solo en Brasil sino contra ellos y hay mucha euforia hay mucha euforia yo creo que hay que copiar el plomo que Argentina creo que no va a tener problema en pasar octavo de final y ahí hay que ver si le toca Francia o Dinamarca porque Dinamarca está muy bien yo preferiría hoy jugar con Francia si vos me preguntabas en el 2018 te decía que nos íbamos a quedar afuera en octavo de final porque no era bueno el equipo y me tocaba Francia y digo bueno ya se armó la valija y me vuelvo ahora si te toca Francia esta vez Francia no es aquella selección campeona del mundo es una selección a la que no le está yendo bien tiene muchos de niveles a pesar de tener a Mbappé a Benzema y a todos los jugadores campeones del mundo Dinamarca está mucho mejor entonces lo preferible sería jugar contra los franceses y no con los daneses y ahí bueno a ver si se puede dar el salto si se puede dar el salto para llegar lejos no sé si nos da para ser campeón en el mundo pero bueno el equipo está mucho mejor que la última vez es como que hay un gran grupo ahí el senegalés como se llama la estrella que estaba antes en el fútbol inglés dijo que Argentina era el candidato que eligió mucho a Messi estos días ¿no? Cané o lo que pasa que Messi Mané 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 que estaban en Liverpool y ahora está el de Bayern Mürich sí a ver Messi está en un gran momento yo te digo una cosa para mí es el mejor momento de Messi en la selección argentina de 2019 para acá es el mejor momento creo que se liberó de presiones y yo veo un Messi que disfruta mucho de estar con la selección argentina algo que no pasaba antes cuando nosotros los periodistas lo criticábamos ¿por qué? porque lo veíamos feliz en Barcelona lo veíamos un superhéroe con la remiseta blaugrana y él se ponía la celeste y blanca y no rendía tenía cara detrás terminaba el piso pero creo que un punto de inflexión a partir de 2019 es como que él se liberó de presiones y se lo ve feliz en la selección argentina habrá dicho y bueno no se dio ya está ¿qué más puedo pedir? y terminó ganando la Copa América y eso para Messi y para todos los argentinos bueno hay muchos que necesitaban que Messi ganara una Copa América un trofeo con la mayor bueno lo consiguió y ahora va por el mundial este es The Last Dance de Messi yo no creo que llegue hasta los 39 años no creo que llegue al mundial de 2026 para mí esta es la última función y ojalá que se dé como todos esperábamos ¿no? pero está en un buen momento en el PSG está jugando un torneo fantástico está bien en la Liga de Francia ¿no? pero también le está yendo bien en la Champions League ya clasificado para la próxima fase para los octavos de final está haciendo goles está metiendo asistencia la selección argentina muy gravitante no, no tenemos un Messi en su madurez mucho mejor para mí en la selección argentina incluso cuando podía correr de área a área claro qué interesante no sé lo de la Champions ¿termina antes la Champions del Mundial o no? no no, no sé se corta ahora la Champions se corta ahora y después se retoma el año que viene ¿no? se va a jugar ahora ya termina y ya nos ponemos en modo mundial en un mes estamos con todas las fichas puestas ¿vos vas al mundial? no, no yo no estuve en el 2010 2014 que cubrí selección esta vez le toca a otro bueno así que lo seguimos también te agradezco la atención ojalá que que se den estos pronósticos muy interesantes lo que hablás sobre la selección argentina y bueno lo de Dinamarca así que vos preferís que juguemos contra Francia y no contra Dinamarca mirá vos olvidate hoy sí hoy sí hoy hay que jugar contra Francia en octavo final yo supongo que no habrá problema Arabia Saudita México y Polonia con la selección argentina no nos revisten demasiado demasiada dificultad además las lesiones que sufrieron los jugadores por la seguilla de partidos justamente más allá de Ibala ¿no? que va a llegar muy 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 con lo justo no sé si va a estar finalmente en la lista yo creo que sí pero va a llegar complicado más allá de eso los jugadores van a estar a punto y Argentina yo creo que no va a tener problema en pasar a octavo final ¿cuáles son los tres cuatro jugadores que crees vos que van a quedar afuera de los que bueno va a tener que dejar afuera ¿quiénes te parece que no van a estar? y a mí me parece y a mí me parece que Ezequiel Palacio puede quedar afuera porque entró muy bien Enzo Fernández Enzo Fernández subió ahora último momento ¿no? porque pasó de River al Benfica y la está rompiendo en Portugal yo creo que puede llegar yo creo que puede llegar a quedar afuera y después hay que ver qué pasa con los delanteros porque tenemos a Joaquín Correa Ángel Correa pero a mí me parece que Gio Simeone que está mostrando un gran nivel y mucha contundencia en el Nápoles y que ahora está en la lista de 48 en esta lista de 48 que armó Caloni que bueno va a sufrir un filtro en el momento que tenga que confirmar a los 26 a mí me parece que no tenemos otro jugador de esas características como Gio Simeone lo tenemos a Lautaro que es un 9-9 no y es un toro otro toro Simeone es otro toro como Lautaro claro por eso pero tenés un solo jugador de esas características Julián Álvarez no es no es el 9 como Lautaro Martínez Correa no es el 9 como Lautaro Martínez ninguno de los dos Correa yo creo que debería tener una chance y lo está evaluando Scaloni por eso también lo puso en la lista bueno y después de los arqueros ahora lo introdujeron a Rossi en la lista que por actualidad tranquilamente podría ir Arrani tuvo un gran partido lamentablemente contra Racing pero me parece que Musso se podría quedar afuera que los arqueros que van a ir al mundial si son tres van a ser Dibu Martínez Ruli que también está en un buen momento en el Villarreal y justamente Armani a mi parece que son esos tres que no sale de esos tres claro Daniel te mando un abrazo fuerte muy bueno hablar con vos me encantó gracias un abrazo grande y ojalá que Racing termine este año esta temporada con un título por lo menos para aliviar el dolor Dios quiera ahí estaremos con la familia y con toda la familia Racing a ver expectantes un abrazo Daniel abrazo Macu chau chau Daniel Avellaneda como dijo él un periodista militante militante de Racing pero que ve el fútbol muy pero muy bien tenemos comerciales y venimos con Mari Rosenmutter creo que lindo hablar con Mari una gran artista argentina ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicios más beneficios y excelente atención envía un whatsapp ahora al 11 40 46 27 27 y asesorate para aprovechar tus aportes MGN Salud tiene planes médicos para todas las edades envía ya un whatsapp al 11 40 46 27 27 con MGN Salud todo es más fácil MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 7258 3 RENEM número 11 79 24 podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros eco arroba Ecomedios punto com hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria Vagomas más voz Volkswagen Spasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscas visitanos www.spasa.com.ar impulsamos el desarrollo del país de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanquería punto com punto ar En Grupo ARCOR tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países ARCOR mirando al futuro desde 1951 OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Bueno, seguimos en nuestro programa ahí voy a hablar con con Mari Rosenmutter que es nació acá en Buenos Aires es licenciada en publicidad muy ha estudiado mucho en marketing en comercio exterior pero también tiene un posgrado en medicina ayurvédica y me encanta trabaja con vidrio y tiene una técnica que se llama vitrofusión que nos va que nos va a contar ahora la tengo en línea Mari, ¿cómo te va? Soy Macu hola Macu ¿cómo estás? todo muy bien encantado porque no nos conocemos pero me encanta que estemos hablando acá no nos conocemos pero bueno nos pusimos en contacto por todo esto del mundo del arte y la verdad que está bueno poder difundir el trabajo que se hace en vidrio sobre todo en el contexto de que este año es el año internacional del vidrio entonces está buena toda la movida que se está armando y toda la difusión también que se le está dando por los diferentes medios es fantástico y vos sabés que yo tengo mucha me encanta el arte entonces donde puedo bueno de hecho esta semana te invité para para que vengas a lo de un amigo que presentaba unos cuadros está lo de que es fabuloso lo que está pasando con la Casa Arenales que cierran esas cuatro o cinco cuadras y que hacen toda esa exposición de diseño y arte y todo lo demás y toda esa movida me encanta conocer artistas obviamente conozco a tu papá a Felipe y cuando me habló me fui a investigar tu obra y me encantó pero primero quiero preguntarte antes de la de la obra quiero preguntarte de vos de la publicidad del marketing de la ayurveda o ayurveda contanos un poco de tu vida bueno nada siempre fui bastante curiosa y me gustó estudiar mucho entonces bueno nada y si veo sí sí también di clases en la UCA y en la UCES de publicidad y de marketing y de redacción tengo un hijo publicista después te voy a contar por después si tenemos tiempo te cuento pero tengo un hijo publicista me encanta el mundo de la publicidad ah mirá mirá que bueno es como que la publicidad uno la puede aplicar a todo porque siempre uno está tratando de persuadir y de convencer a los demás con ideas que uno tiene y la publicidad es un poquito eso no solo vender un producto sino aprender a vender nuestras ideas y lo que uno quiere transmitir así que bueno nada dentro de todo ese mundo de la publicidad también estaba como muy emparentado con el arte que me gusta desde muy chiquita y dije bueno nada vamos a poner un poco más energía en esto y hacerlo de una manera ¿de dónde venía ese amor por el arte? porque siempre hay algún hilo conductor una cosa como padres o no sé familia y mirá mamá de chiquita pintaba y desde muy chiquita me llevaba a un taller donde yo también tomaba clases que quedaba enfrente de casa entonces cuando yo tenía un ratito libre iba enfrente y me ponía a pintar y eso me encantó no hacer música ustedes que tienen que tienen raíz musical no hacer música música también pero música me obligaban como que viste que en casa herrero cuchillo de palo entonces como no tenía el palo me obligaban a usarlo y como todo lo que te obligan lo hacés pero nada lo que me salía naturalmente era el arte claro estudié piano saxo pasé por todos los instrumentos pues alguno tiene que gustarle entonces iba probando prueba y error pero bueno yo terminaba agarrando pincel así que por más que uno a veces quiera influenciar en la vida de los hijos los hijos por ahí vienen con un don natural que a veces hay que apoyar y ayudarlos a que encuentren ese camino ese dar mal la vida obvio y lo de la medicina ayurvédica ¿cómo llega? bueno eso fue desde chica que me gusta mucho todo el tema de la meditación y las terapias alternativas y así fue como nada caí con el tema de la India me quería ir a estudiar medicina ayurvédica y después este encuentro que quedaban en este en el país un curso avalado por el CONICET y por la facultad de medicina que en realidad era un posgrado en medicina ayurvédica me metí a hacerlo y la verdad que me pareció de lo más apasionante como relacionar lo que es la medicina preventiva hindú con los años que lleva y de una manera como más natural y más holística de ver al ser humano como un todo lo que se enferma el hígado sino que para que esa enfermedad llegue al hígado tiene que traspasar un montón de instancias espirituales emocionales hasta llegar a afectar un órgano entonces de poder ver al ser humano como un todo y sus circunstancias desde la ayurveda poder prevenir ciertas cosas o ayudar de una manera más natural a tener un equilibrio integral dentro de lo que es el ser humano que interesante hay toda una gran movida ahora con cuidar en forma holística toda la vida de cada una de nosotros o en la alimentación en las costumbres en fin por supuesto en la medicina en todo lo que tenga que ver un poco con ese cuidado integral ¿no? Exactamente sí la verdad que nada es como que está bastante de moda todo el tema del wellness y de la salud y de cada vez poder estar mejor y aprender a hackear un poco la parte autómata del ser humano y estar más en contacto con lo que verdaderamente importa Claro una vez en un viaje con mi hermano nos invitaron a ver como una especie de donde hacían jarras de vidrio y todo lo demás me impresionó mucho la técnica acá estoy leyendo lo que vos nos enviaste a la producción y a mí te gusta lo alquímico decís y que después de transitar diferentes técnicas para expresarte artísticamente como nos acabas de contar encontré en el vidrio una forma de expresión tangible tan tangible como etérea contame eso porque no conozco mucha gente que trabaje con el vidrio en arte contanos eso bueno sí lo que me explicaba más o menos al principio era como que hice pintura hice restauración hice escultura y como que empecé a investigar y a entrar en diferentes digamos maneras de expresarme plásticamente hasta que un día donde estaba haciendo en un curso de restauración veo vidrio soplado entonces dije bueno manote a eso en Estocolmo lo vi y dije yo quiero vidrio soplado porque me parecía como un estado de la materia que no es ni sólido ni líquido ni gaseoso sino que se conjugan todos los estados y como que el líquido nunca termina de solidificarse sino que está en continuo movimiento y a su vez me parecía algo como etéreo porque vos podés ver a través no es como la escultura que es algo rígido y duro que queda como firme y no podés ver a través y no tenés que circundarlo esto me me apasionó por ese sentido entonces empecé con un pequeño soplete en mi casa en mi cuarto en mi escritorio que era un peligro porque se me caían las gotas de vidrio y hacían agujeros en la madera pero bueno así empecé a hacer obra de pequeña escala nada eran unas muñequitas de vidrio unos árboles escaleras a ver si podemos entenderlo ¿cómo es el proceso desde el principio? ¿cómo se hace? como si fuera que te pido que no sé cómo se hace el vino por ejemplo ¿cómo se hace alguna obra con vidrio? bueno tenés diferentes técnicas si querés hacer algo en vidrio soplado se hacen pequeñas varillas que hay varillas de un centímetro se venden de colores o se venden en transparente y hay un soplete entonces vos con ese soplete vas derritiendo la varilla que tiene que llegar a un punto justo pues se derrite demasiado como caramelo caliente que cae y quema todo sino que tenés que buscar el punto exacto para que se pueda fundir como si fuera una plastilina y ahí vas formando con una pinza las formas les va sacando no sé como si fuera una manito otra manito sin que se te derrita entonces es como tener un timing muy preciso para que todo esto no caiga ¿cuánto te lleva? ¿cuánto te lleva esto que nos acabas de contar? ¿qué tiempo te puede llevar? y mira esto es mucha prueba y error entonces te sale una bien y te salen 20 mal entonces lo que es vidrio soplado lo que vos tenés en tus obras que me encantó es mucho color ¿no? das un gran colorido a toda la obra que yo he visto sí me encanta trabajar con color y te cuento desgraciadamente los vidrios de colores son vidrios importados que la fábrica que los realiza se llama bueno estamos en la Argentina justo mira entonces bueno o te los traes con vos en cajas o los compras acá que son bastante caros pero lo divertido de trabajar con este vidrio de colores es que son colores únicos y hay algunos vidrios dicróicos que la fórmula para estos vidrios está en la NASA y los hacen específicamente para esta fábrica pues son vidrios que según como les pega la luz van cambiando de color y lo divertido es cortar el vidrio de tal manera chiquitito como para que la superposición de pliegues vaya dando la figura entonces me ha pasado haciendo la serie de los pájaros que empezás a te imaginas el pájaro no sé un tucán ya lo tenés en la cabeza y una cosa es pintarlo y plasmarlo que es fácil pero otra cosa es empezar a cortar vidrios 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 de diferentes colores y que después todos esos vidrios formen el tucán entonces si vos me decís si vos cae un tucán no me sé si me sale tan bien y tan fácil como si me decís recorta vidrios y arma el tucán como que ya mi cabeza trabaja en píxeles de corte como para poder formar la figura y está bueno poder ver así porque no sé te das cuenta que es tu medio como que sale más fácil que fantástico que bueno y que que es lo que tu obra si la tenemos que establecer en un lugar o que donde está tu inspiración que te gusta hacer mira es según el momento no sé una vez Cristiano Ratazzi me dice Mary quiero una fuente para mi casa que tenga los cuatro elementos que tenga el infinito le digo Cristiano me estás pidiendo mucha cosa entonces nada armamos en el mes a su casa una fuente de dos metros por dos metros con unos vidrios super altos y que tenía que estar el infinito entonces está expresado por medio de un movimiento así en manera de infinito y los cuatro elementos estaban dados por los colores de los vidrios y por un cambio de luces que había hecho todo en la base que iban poniendo los diferentes colores digamos el verde la tierra el amarillo el fuego y bueno así sucesivamente iban cambiando los colores iban cambiando los diferentes estados ¿no? así que bueno hay mucha obra por encarga o sea ese pedido te dio esa inspiración para hacer eso ese pedido me dio esa inspiración después tuve otra una muestra que tuve calonar en el centro cultural Recoleta donde tuve la sensación de que todos los sueños se pueden materializar entonces era como sentirse a Alicia en el país de las maravillas que sentiría cuando llega al bosque entonces armé otra instalación de cuatro metros por cuatro con cincuenta hojas de vidrio que caían del techo y abajo había como si fuera una laguna hecha en espejo con unos gotas de rocío gigantes vaquitas de San Antonio olivélulas suspendidas abajo entonces la sensación era llegar a un lugar onírico donde vos pudieras estar mirar a través y transportarte y sentir la misma sensación que si estuvieras en un cuento de Alicia en el país de las maravillas que lindo que trabajo bueno y ganaste algunos premios verazategui vi ahí también que ganaste en otro lugar también vas a exponer que hay para contarles mientras tanto le digo síganla en Instagram Mari Rosenmutter no a ver Rosenmutter Rosenmutter Mari con Y con Razón porque en este yo no te seguía y yo te seguía ah para 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 porque agarré otro entonces es Rosenmutter Mary Mary acá está acá está acá está sí totalmente Rosenmutter Mary claro y el otro que no no es el tuyo entonces el otro es personal ah perdón perdón Rosenmutter Mary perfecto acá acá sí estoy viendo que son una especie de máscaras lindísimas que tenés vas a hacer alguna exposición contanos antes del fin de año dónde ver la obra cómo para la gente que pueda estar interesada mira te cuento antes del fin de año vamos a hacer algo en Wilson Tobal todavía no sabemos bien la fecha pero bueno eso es algo que se está preparando y después para el año que viene una muestra en un gallery que es la galería de una de Paula Iorio que es una amiga y otras cosas y otras cosas más que todavía no puedo hablar porque no están todas cerradas así que me dijeron no, no digas nada todavía sorpresa así que bueno Mary me encanta la obra que haces hay mucha gente que hace que trabaja en vidrio tenés muchos colegas que hacen este tipo de arte en Argentina mira no somos muchos los locos que trabajamos en vidrio pero hay hay gente muy copada y que trabaja muy bien y que hacen cosas muy originales lo que pasa que el tema del vidrio todavía no está tan explotado en este país la verdad que no no ves tanto no ves en las exposiciones habría que darle un poquito más de repercusión y tomarlo como un arte en serio porque la verdad que son cosas maravillosas las que se pueden crear totalmente Mary un gusto conocerte espero pronto conocerte personalmente y te felicito por la obra bueno muchísimas gracias Macu la verdad gracias por prestarme este espacio para poder difundir algo tan lindo como el arte y al contrario te propongo que un día si querés hacemos un vivo ayer me fui a hacer un vivo a un café que se llama Oz Café que es divino te propongo un día si querés que hagas una obra y yo me voy a hacer un vivo con vos a ver cómo la haces dale 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 me encantaría sí sí genial vamos a estar en contacto entonces para ver cuándo cuándo la hacemos o cuándo vos vas a trabajar a ver si yo puedo ir a bueno a hacer el vivo para que la gente te vea buenísimo me encanta la idea dale ya nos quedamos en contacto Mary te mando un beso ah pará y cómo terminó la obra de Cristiano de Ratazzi qué pasó con eso ah quedó espectacular quedó fantástico quedó muy muy bien sí 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 quedó bárbara era para su casa para su oficina supongo que para su casa no no era para su casa era para su casa se generó un espacio justo cuando entrabas estaba así que la verdad que quedó muy bien todos contentos después te muestro una foto como quedó dale dale no aparte bueno porque Ratazzi hace muchas reuniones y toda la gente que llega ve tu obra eso está buenísimo el que vean la obra y que se lo pasen de voz a voz ¿no? sí 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 porque a ver más allá de que un artista le gusta hacer la obra que tiene ganas y lo que está pasando y es una muy buena manera de poder transmutar emociones siempre es lindo cuando viene un cliente y te plantea un desafío de que crees una obra para un lugar específico o para un capricho de esa persona también tuve otra clienta que quería una lámpara gigante con hojas de parra que medía como dos metros también y bueno nada había que formarlo así que está bueno está bueno cuando viene eso de desafío te felicito Mary me encanta la idea te mando un beso y encantado de conocerte y felicitaciones por la obra bueno muchísimas gracias te mando un gran cariño chao chao un beso Rosenmutter Mary o Mary Mary se escribe con A así que bueno ahí estamos no sé si quieren hacer que hagamos la pausa ahora con comerciales porque tenemos todavía tres notas lo tenemos a Pedro Pichó que Pedro es el dueño de Italpast en Campana tienen también en el Hotel Sofitel de ahí de la ruta las pastas y ahora van a abrir también acá en Buenos Aires y después vamos a hablar con dos personas y el tema es el mismo nada más que viven en distintos lugares uno es francés y vive en la Argentina y el otro es argentino y vive en España no sé si tendremos tiempo para todo pero bueno a los que vayamos encontrando los vamos poniendo me encantó esta nota me encanta el vidrio y me parece que esta obra está muy muy linda de Mary o de Mary Rosenmutter Rosenmutter Mary bueno cuando me digan ustedes vemos que hacemos si quieren vamos con comerciales Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4-325-101220 hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Voz Volkswagen Spasa número uno en ventas en Argentina siempre la mejor toma de usados y financiación en Spasa encontrá el Volkswagen que buscás visitanos www.spasa.com.ar mejoramos la vida de los argentinos DESA energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor a través de una gestión sustentable innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países Arcor mirando al futuro desde 1951 Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa Fue la semana mundial de la pasta y tenemos a un grande de la pasta en línea que es Pedro Pichol dueño de Italpast dueño y creador en Campana en Sofitel y ahora se vienen para acá para Buenos Aires van a estar en el en el faena Pedro ¿cómo andas acá tu amigo Macu? ¿todo bien? Muy bien Macu gracias por todo tu protocolo un placer un placer hablar hablar con vos que nos que nos hables de la pasta de la historia de ustedes me la contaste hace poco pero esta semana me dice mi productor este Gonza que está en línea que nos está escuchando obviamente que está está trabajando me dice che semana de la pasta mundial y va el único el uno vamos a hablar con el uno antes de ayer fue el día mundial de la pasta que se celebró en Roma hace 27 años el mismo tiempo que tiene mi restaurante fue en ese mismo año acercate un poquito acercate que no te escucho Pedro acercate un poquito al teléfono sí que fue el primer ahí está 27 años sí 27 años el primer congreso mundial de la pasta que se celebró en Roma y quedó institucionalizado como el día de la pasta ese día la pasta nace hablamos un poco del nacimiento la pasta nace en Italia la pasta nace en Italia o sea hay varias versiones que dicen que la trajo Marco Polo de China pero aparentemente ya estaba la pasta hay historias bueno que están bien definidas de que esencialmente en forma de lasaña aparentemente antes se usaba así cuidado que se va un poquito la voz Pedro cuidado cuidado con el no sé si estás caminando ahí cuando volvés te escucho perfecto estoy bien ahí te escucho perfecto después se va un poquito bueno ahí está este te decía Marco Polo de China dijiste de China que había traído si realmente trajo pasta pero era otro tipo de pasta aparte que lo habían haciendo con harina de arroz y no con la harina de trigo bueno para para ojo que la harina de arroz ahora está de moda ¿no? tal cual porque no tiene gluten y con tanta gente que se descubrió que era celíaca porque no es que los celíacos aparecieron ahora ahora se sabe quiénes son nada más o sea ahí está la diferencia pero bueno te decía ya hay mucha historia de la pasta previo a lo que trajo Marco Polo evidentemente ya se usaban antes de los romanos las pastas en Italia bueno en Europa básicamente en Italia que es la cuna de la pasta lo que sí hay que tener en cuenta que la pasta uno siempre asimila a algo que va a comer con una salsa de tomate claro ¿no es cierto? pero eso no ocurría porque lógicamente el tomate es americano o sea el tomate se empezó a usar en Italia como alimento así en forma masiva en 1830 y con la pizza que uno dice también la pizza italiana pero la pucha el tomate bueno el tomate lo empezaron a usar en 1880 que lo que es para la historia de los alimentos es ayer hace muy poco ¿no es cierto? así que fíjate uno pensaría de que la salsa de tomate es lo más italiana sí es muy italiana pero muy refinante ¿y cómo la comían entonces? ¿sí? salsa de tomate y ahí te pregunto sobre el queso también ah bueno sí queso se usaba se usó el queso por ejemplo yo soy de Sardeña y viste que está el quesito el sardito que le dicen el quesito chico bueno era un queso en realidad originalmente de oveja y es el pecorino romano que normalmente se hacía el pecorino de pécora que es oveja y que se hacía en formatos picos para que o sea el envejecimiento sea más rápido digamos o sea se secara más más rápido que un nuevo más grande pero se hacía en Sardeña el pecorino romano que hoy mundialmente conocido pero con un formato más grande en un molde más grande pero se usó desde la antigüedad imagínate estamos hablando de la época de los romanos y se usaba el queso y con la pasta por supuesto viste que todavía Pedro hay gente que no quiere ponerle o sea que no 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 le gusta o pretende que no la gente no le ponga queso a las pastas vos como ves esa situación no mira el verdadero italiano jamás te va a decir eso perdón un verdadero italiano honesto porque son los restauranter deshonestos que dicen que no hay que ponerle queso para que no te gasten el queso en el restaurante los restaurantes de los restaurantes de pero por supuesto y aparte que es una cuestión de gusto o sea a uno le gusta ponerle queso y le gusta ponerle mucho y ponerle mucho queso vos sabés que esta definición que me estás dando Pedro me hace acordar algún día le pregunté al gato Dumas che gato con qué hay que comer no sé qué tipo de y me dice con qué hay que tomar para comer esto y me dice toma lo que se te cante o sea lo que más te guste lo tomás lo que más te guste tal cual no hay una una regla que te diga vos tenés que hacer esto vos te pueden aconsejar y a lo mejor el consejo te viene bien y armonizas alguna comida con agustino o con algún ingrediente este o con algún condimento porque realmente esa combinación hace que sea una cosa más rica pero es una cuestión de gustos es una cuestión de gusto cada uno este le por ejemplo lo que sería a lo mejor imperdonable digamos para un este italiano fanático de la comida tradicional es ponerle queso a una pasta que lleve pescado o marisco ¿no? ahí teóricamente es un pecado mortal ah mirá vos qué opinás pero hay algunos que yo no le pongo me gusta mucho la pasta con queso yo no le pongo porque si a mí la verdad que no no me pega con el queso pero te digo que lo repito si el tipo le gusta ponerle queso claro pero vos perdón pero vos a otra pasta si le pones queso si si sin duda me encanta me encanta si te quiero voy a hacer una reflexión de alguna cosa que lo voy a traer lo voy a traer de lo que hablabas recién de costumbre esas cosas pero después te quiero preguntar cómo hacen ustedes las pastas cómo quién se encarga de eso cómo la hacen recordá esta pregunta porque es la que te quiero hacer pero ahora ayer caminaba iba al banco y caminaba por un lugar cualquiera y vi un almacén muy lindo con muchas frutas y verduras y en la vidriera tenía unas latas esnaola de dulce de batata y de membrillo redondas que hacían mucho que no veía yo y yo las comía en bolívar no sé si eran esa marca pero qué cosa linda que son las tradiciones en la comida ¿no? o sea esas latas que ya casi no se ven sí el formato de esa lata tenía yo me acuerdo porque mi padre vendía teníamos fábrica de pasta fecha en las épocas esas de ese tipo de latas y eran de 5 kilos me acuerdo exacto mucho almíbar que nunca sé sí una X3 me pareció raro ver en Buenos Aires pleno Palermo ver eso mirá vos yo no las veía desde hace mucho muchísimo tiempo con lo cual se están fabricando estaban incluso en la vidriera las tenían voy a pasar por ese lugar porque me quedo a la mesa donde está voy a pasar a ver a ver qué más tiene qué bárbaro qué bárbaro es increíble bueno ahí nos contaste un poco la vez pasada también Pedro que tenían ustedes fábrica de pastas ¿no? exacto arrancamos con fábrica de pasta fresca ¿no? y con eso después bueno yo seguí una parte con pastas secas o sea fideos ya secos que vos compras tradicionalmente en paquete lo que pasa es que prácticamente ya no hay lugar para una te quiero decir en el mercado para hacer una pasta artesanal para vender una pasta seca ¿viste? como cada vez empezaron a vender máquinas de muchísimo volumen de producción lo que es hecho artesanalmente es muy costoso y no tiene rendimiento al tener un mercado viste y con una calidad te digo que no es que yo te esté diciendo no lo que pasa es que yo lo que hacía es como era artesanal salía más ahora hoy en día las máquinas las han puesto de tal forma de que son realmente espectaculares como si amasaras digamos como si amasaras yo te puedo decir no sé yo lo veo siempre son cosas que yo me fijo mucho en las cosas que se producen así en serie y yo te digo hoy en día una galletita de la galletita de marca que no hace falta decirlo son realmente exquisitas vos fijate que no le encontrás de efecto no es que viste que vos decís no la masita que hace mi abuela era mejor viste hoy en día se ha logrado realmente una calidad en la producción industrial increíble y eso ha pasado en los videos no en la pasta o sea que ya ya casi nadie hace eso que hacían las abuelas eso de cocinar y eso así menos a nivel comercial exacto ahora bueno vos lógicamente si querés tener una pasta fresca que tiene otras cualidades que tiene huevo y demás y lógicamente nosotros también lo hacemos y te digo más hacemos y secamos también pastas para nosotros pues la secamos porcionada la pasta raminada viste o sea logramos también tener una una diferencia con la con la pasta industrial digamos claro 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 cuál es la pasta que más se vende Pedro ahí en Italpast por ejemplo cuál es la que más le gusta por ejemplo el raviolo la rellena cuál sería de las rellenas ravioles hay un raviolón o raviolón no raviolón chiquito ahora se está usando mucho raviolón en toda la gama digamos yo perdón yo perdón perdón lo que quería decir porque decírtelo a vos a mí me gusta el chiquito con mucho tomate mucho queso a mí también a mí también es cierto sí sí tal cual el raviolón dejalo pero me gusta el chiquito y de cualquiera si fuera de verdura o de pollo o de carne tal cual el más simple nosotros a mí me encanta tal cual me gusta el normal de espinaca y ricota viste y tiene también queso parmesano adentro y te digo que es una exquisitez y es súper sencillo y ahora lo estamos haciendo todavía siempre estamos buscando viste mejorar porque siempre se puede mejorar ahora lo estamos haciendo y antes se hacía la masa normalmente las masas en general de los productos rellenos se hacían solamente con harina harina y huevo y ahora yo le empecé a incorporar sémola digo que mejoró el gusto de la pasta es increíble ah mirá vos lo hiciste eso vos lo empezaste a hacer sí 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 porque no es una cosa normal seguramente que lo debe ser alguno pero te digo de que realmente es muy beneficioso para el producto claro la sémola tiene un sabor más rico y realmente es más rico en proteínas y demás lógicamente la sémola de trigo candial la sémola de trigo candial es un trigo distinto y lógicamente más valioso por eso no se usa tanto que la harina de trigo pan qué rico Pedro cómo anda Italpaste está bien con mucha gente como siempre como son los horarios mira abrimos todos los días hasta a ver de martes a domingo al mediodía o sea el domingo a la noche tenemos cerrado y el lunes todo el día cerrado claro después todos los días mediodía y noche ahí estás vos vos vas a saludar a las mesas cómo te manejás sí sí si hago un poco de sociales cada vez más tengo ya bastante discípulos que realmente me están manejando muy bien las cosas este y bueno es como como se tiene que hacer ir dejando gente que más joven y siempre incluso que innovan van innovando me preguntan y yo lo asisto y demás trato de mantener las tradiciones pero soy muy flexible a lo bueno siempre digo siempre se puede hacer algo mejor siempre se puede hacer algo mejor mirá vos qué interesante y qué buena enseñanza para los jóvenes y te hago la última pregunta aquí en Buenos Aires van a estar en el en el faena ¿no? ¿ya abrieron? en el faena no 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 ya prontito el 16 de noviembre abrimos al público estamos ah qué bueno y ya abrimos del lado de Juan Almanso así que vamos a tener un ingreso directo no se falta entrar por el hotel ah mirá o sea ingreso directo no es necesario entrar al hotel sino que entras directamente a ahí van a tener exacto van a tener vale parking y aparte se va a ver el restaurante desde la calle porque se sacó el cuadro grande que estaba un cuadro hermoso que había que tapaba las ventanas grandes que había que tenía cuatro metros sesenta creo de ancho o sea que se va a estar sobre Juan Almanso mirá que bueno felicitaciones muchas gracias así que nos estaremos viendo Pedro seguro seguro sin falta un abrazo fuerte felicitaciones por todo y gracias por esta charla el rey de la pasta Pedro Pichó gracias 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 adiós adiós Pedro el dueño de Italpaz aquí con nosotros bueno atención se acerca Halloween y el Cyber Week de Sushi Club que siempre nos sorprende no te pierdas a partir del lunes la innovación del sabor buscalos en Instagram como Sushi Club guión bajo ar Sushi Club reinventando el Sushi bueno vamos a mientras nos ponemos a buscar a los siguientes invitados te pregunto Gonzá ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿cómo viene el deporte? bien bien todo bien por suerte sí una semana con mucho movimiento como vos lo decías bien eso que dijiste al principio el tema de Boca que quedó eliminado en la Copa Argentina a los hichas de Racing le dio un alivio ¿no? y sí y sí yo a ver decirlo no le gano a nadie pero la verdad es que anoche hinchábamos todos esta semana hinchábamos todos por por el equipo de de Entre Ríos ¿no? sí sí claramente por patronato sí claramente igual uno cuando llegaba a los penales y no era Rossi y sabiendo cómo ataja Altamirano al alquero de patronato que ya pasó había pasado dos fases anteriores gracias a él uno se imaginaba que podía tener una suerte favorable el equipo de patronato pero bueno también depende de los pateadores ¿viste? de que estén acertados y bueno se dio todo redondo y patronato histórico y como lo decía bien Daniel anteriormente en el bloque anterior claramente esto demuestra que los promedios cada vez están hay que guardarlos en un cajón y no volverlos a sacar nunca más me parece ¿no? absolutamente déjame hablar con un francés que vive en la Argentina que está enamorado de la Argentina se llama Ladislas pero le dicen Ladis Ladis soy Macu Mazuka buenas tardes hola ¿cómo estás? todo muy bien bueno ¿qué pasa con vos y la Argentina Ladis? es el inicio de una historia de amor me parece a ver contame estoy acá en Argentina desde hace 10 meses o sea conocí a Argentina el día de navidad llegué el 25 de diciembre así que cumplí 10 meses hace poco pero hace años que amo el país y quiero conocer a Argentina desde hace 6 años puede ser pero bueno hace poco que estoy acá qué bueno y que ¿a qué habías venido a la Argentina? ¿habías venido por paseo por trabajo? en realidad viajé en América del Sur y me enamoré primero de Perú y quise conocer otros países y siempre escuché que Argentina tenía una mezcla entre Latinoamérica y Europa así que bueno me interesó mucho saber de esa mezcla y quise conocer más del país y ahora estoy estudiando comercio en Francia y tengo un año donde estudié en línea con Perú al inicio del año y decidí venir a Argentina a tomar un año para conocer realmente el país tomar un año para saber cómo es vivir acá ahora estoy trabajando acá para poder conocer y vivir la experiencia realmente al 100% y voy a tener que volver en Francia volver a Francia perdón en diciembre fin de diciembre así que falta poco y en Francia tengo que terminar la universidad antes de volver a Buenos Aires para vivir claro ¿qué edad tenés Lades y de qué lugar de Francia sos? ¿y por qué hablas también el español? tengo 24 años y soy de París soy parisino aquí en París 100% parisino ¿y tenés 24 años? ¿y por qué se dio? no sé si me lo contaste recién pero no me pareció no ¿por qué se dio que viniste a la Argentina? ¿qué querías conocer del país? o sea hace años que siento que tengo que estar acá que quiero vivir acá y tome este año para vivir la experiencia al 100% para poder trabajar conocer gente ver cómo es la vida realmente acá porque todo lo que conocía de Argentina era por redes sociales por amigos argentinos que tenía en París así que tomé este año para poder conocer de verdad cómo es Buenos Aires y Argentina Ahí te vi en Instagram hablando un poquito del mate ¿qué cosas lindas te gustan o qué cosas te gustan de la Argentina de las costumbres y qué cosas bueno seguís teniendo de costumbres francesas? La verdad que me argentinicé bastante o sea mi argentinización empezó ya desde Francia y en Francia mucha gente empezó a pensar que yo era argentino cuando yo estaba al colegio sí por mi nivel de español mejor que los otros pensaron que bueno que yo era argentino y llegué a un momento donde yo en Francia empecé a decir que realmente mi madre era argentina que era de Rosario y que yo era argentino así que empecé a tomar mate y comportarme bueno como como argentino empecé bueno en Francia empecé a aprender español con acento de España porque las profesoras son de España en general y cambié el acento para poder hablar como argentino pero porque ¿de dónde te vienes? ¿Hubo algún familiar tuyo argentino en tu raíz de familiar? ¿no? No son todos muy muy francés todos de Francia ¿y te acordás por qué el amor por Argentina? ¿te acordás? no sé ¿te gusta el fútbol por Maradona por Messi? ¿hay algo que te acercó a Argentina? es cuando fui a Perú y quise conocer otros países y bueno Argentina tenía esa mezcla entre Europa y Latinoamérica que me llamó mucho la atención ahí empezó y después empecé a querer conocer más de Argentina obvio pasó por el fútbol amo el fútbol bueno amo la selección argentina para el mundial voy a voy del lado de la escaloneta al 100% uy mirá si se enteran mirá que ustedes son los campeones creo que son campeones mundiales claro si ellos son campeones del mundo claro claro mirá que lío mirá que lío no lo afecté es el último mundial ¿cómo? mirá que lío si juega Argentina y Francia ¿no? si la verdad que es un partido que no no quiero no quiero ver bueno porque voy al 100% del lado de la selección argentina desde hace años no me gusta para nada la selección de Francia no me gustan mucho los jugadores de Francia y me da miedo un poco ese partido porque bueno Francia tiene un muy buen equipo así que va a ser un partido complicado y siento que si Francia gana la gente me va a odiar y voy a estar triste de perder y si Argentina ganamos contra Francia la gente me va a bardear que en realidad yo soy del lado de Argentina así que no me conviene tener ese partido ah que bueno que como me gustaría conocerte Ladi sos un fenómeno escúchame yo tengo un Instagram y hago lives hago vivos así que un día te vamos a contactar para hacer una charla ¿qué te parece? claro perfecto sería un placer ¿dónde vivís? ¿vivís en Buenos Aires? sí vivo en Buenos Aires vivo en Buenos Aires por Palermo por Palermo bueno nosotros también estamos por acá te mandamos un abrazo Ladi porque no tengo no tengo más tiempo pero me encantó tu historia es una historia espectacular felicitaciones bueno muchísimas gracias muchísimas gracias un placer un abrazo un abrazo y nos vemos pronto entonces nos vemos pronto claro ahí te vamos a estar invitando un abrazo genial chau hasta luego chau 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 Ladis Lass se llama Derbigny Derbigny es su apellido así que bueno es una cosa que no escuché nunca es semejante amor por la Argentina creo que nosotros los argentinos no tenemos el amor que tiene este chico por nuestro país y por los argentinos así que increíble anotámelo Gonza que le tenemos que hacer un vivo pronto a Ladis si aparte vos viste te diste cuenta el nivel de español que tiene habla mejor que yo te digo pero tiró la escaloneta como si viste la supiera de memoria no y aparte habla muy fluido es increíble lo fluido que habla no no es la verdad que es llamativo yo cuando acaba de decir me bardearon me van a bardear claro porque él de toda la familia es francesa imaginate él me contó también cuando hablé para conocerlo un poco más porque dije bueno no lo puedo creer ya quiero ver cómo habla cómo habla español llamé por teléfono me puse a hablar con él y me dijo claro que él vino de viaje y que que se enamoró se enamoró de Argentina y se quedó y está viviendo acá se la pasa con la en su Instagram con camisetas de de Argentina que bueno escuchame escuchame organizame un vivo con Ladis y ya le invitemos invitémoslo para el martes a la noche tipo 7 de la tarde por ahí avisale a ver si puede a ver si puede y bueno para que la gente lo conozca por Instagram también dale dale yo le aviso yo le aviso tengo que dejar porque lo tengo a Germán Nauman ahora recién tuvimos un francés enamorado de Argentina que vive acá y ahora tenemos un argentino que vive en Madrid y es Germán Nauman que está en línea que trabaja sigue trabajando con Argentina virtualmente pero está viviendo en Madrid hola Germán ¿cómo andás? soy Macu ¿qué haces Macu? ¿cómo estás tanto tiempo? ¿bien? tanto tiempo un placer ¿qué hace un argentino viviendo en Madrid? ¿no? ¿cuánto hace que vivís por ahí? primero primero te corrijo vos es que no estoy en Madrid yo en Madrid estuve de paso yo sabía que vos no vivías en Madrid pero mi productor me dijo que estabas en Madrid no no pero estuve estuve de paso nada más yo vivo en Calpe Calpe no es un lugar muy conocido para nosotros para Sudamérica pero ¿cómo se llama el lugar? Calpe ¿dónde queda? mira para que te ubiques geográficamente está justo en frente de Ibiza pero en el continente es en Comunidad Valenciana estás a 60 kilómetros de Alicante y tenés mar ahí sí sí una belleza el Mediterráneo tenés mar y montaña la montaña está a 300 metros del mar o sea que tenés no te puedo creer no te puedo creer qué lugar bellísimo ¿y cómo fuiste a parar ahí? ¿por qué? ¿por qué elegiste ese lugar Talpe? por amigos amigos que vivían muy cerca de acá en un lugar que se llama la Cala de Finestrat que está muy cerquito de una ciudad muy conocida que es Benidorm que está a 20 kilómetros sí claro y bueno primero primero recalamos ahí después cuando uno empieza a conocer la zona se empieza a enamorar de distintos puntos y cuando conocimos Calpe fue un amor a primera vista así que pero vinimos por amigos es Calpe ¿no? con K es con C a ver se dice Calpe o Calpe acá donde estamos nosotros que esto es lo que se llama Costa Blanca que es la famosa Costa Blanca Alicantina y en realidad es de Comunidad Valenciana acá hubo una invasión y una colonización árabe muy grande y te diría que casi todas las ciudades de acá tienen reminiscencias árabes en sus conocimientos y Calpe es una palabra de hecho acá hay un peñón muy famoso que se llama Deifach que se escribe Ifach que también es una palabra morisca mirá que interesante mirá que interesante ahí te fuiste a vivir con tu familia y mirá recién hablábamos te quería preguntar por costumbres recién hablábamos con Pedro Pichu que es el dueño de Italpasta ¿te acordás de aquella casa de pastas en Campana ¿no? porque el día de la pasta mundial fue esta semana digo ¿cuáles son las costumbres gastronómicas que adoptaste ahí o que tienen ahí? y la verdad si hay algo que acá es único increíble y no podés no lo comí en ningún otro lugar del mundo es el pan el pan que hacen acá es único y acá se acompaña le rayás al pan un tomate que se llama tomate para untar es un tomate medianito muy blandito muy poña viste que lo partís al medio en la tostada o en el pan fresco cortado lo untás lo raspás unas gotas de aceite de oliva y jamón si te da para ibérico ibérico pero igual el jamón cerrado acá es increíble ese bocadillo que acá lo come a las 10 y media 11 de la mañana que es cuando le dicen el almuerzo es imperdible pero acá tenés todo la verdad que la cocina que hay acá la cocina de mar es excepcional pero es muy rico pero si te tengo que decir mi preferido el bocadillo de cerrado es único que bueno que bueno che Germán y que haces ahí porque vos trabajas con Argentina también ahora lo virtual te está te ha ayudado no si si la verdad que fue fantástico desde ese punto de vista esto que cambió hacia lo virtual bueno vos sabés que yo yo me dedico a a dar charlas hago consultoría en todo lo que tiene ver con liderazgo y motivación y demás y eso se abrió mucho al mundo con lo online pero además tengo tengo mi gente allá para hacer todo lo que es lo que hacía antes que es la producción de eventos y actividad de trabajo en equipo y todo eso y sobre qué sobre qué y eso lo contigo sobre qué das sobre qué das las charlas contanos esa parte tuya esas consultorías fundamentalmente liderazgo personal orientado a los negocios ¿no? es decir básicamente cómo desarrollarte vos dentro de tus propias competencias eso es lo que hago yo muy lindo trabajo mucho el mundo del agradecimiento el mundo de las opiniones de lo conversacional sobre eso es lo que más hablo y que disfruto mucho las habilidades y las competencias de cara a lo que hoy está pidiendo el mundo cómo te relacionás la amabilidad la empatía la resiliencia ser intelectualmente humildes todo eso es un poco lo que trato de transmitir que aprendo y sigo permanentemente la mano de mi querido mentor y maestro que es César Greenstein así que en eso estamos y lo disfrutamos qué interesante qué interesante y qué estudiaste para dedicarte a esto Germán bueno mi origen es bastante distinto yo soy arquitecto nunca ejercí como profesional pero soy arquitecto pero quizás este el estudiar arquitectura y lo que la arquitectura te enseña en base a orden y en algunos aspectos hasta en el pragmatismo me ayudó bastante pero yo empecé organizando eventos trabajando tengo una productora de eventos y una cosa fue llevando a la otra no tenemos no tenemos tiempo pero pronto el 11 del 11 vamos a trabajar juntos vamos a estar juntos vas a estar juntos al frente justamente de un evento que organizamos lo cual es un placer y quiero contarte que ha generado mucha expectativa cuando se enteraron que vas a estar vos así que va a ser lindo va a ser lindo para mí será para mí será un placer Germán querido te agradezco te felicito te envidio sanamente por supuesto de estar ahí en ese lugar y te mando un abrazo fuerte espero que nos veamos pronto ya tengo que terminar el programa así que te agradezco un abrazo gigantesco Macu saludos a todos por allá y bueno a tu disposición ahí está gracias Germán otro argentino que está fuera de Argentina le está yendo bien así que un abrazo fuerte Germán gracias un abrazo grande chau chau adiós Germán Naumann está en ese lugar que debe ser un paraíso Calpe se llama frente a a que dijo a las islas estas que va todo el mundo de paseo así que bueno ahí estamos no 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 dijeron y si perdón Ibiza si perdón si si perdón Ibiza hay otra isla enfrente que también no me acuerdo como se llama pero también es es muy 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 conocida gracias Gonza un abrazo fuerte para vos abrazo grande Macu y felicitaciones lindo programa sin política que hicimos hoy y un abrazo fuerte y saludos a también a nuestro Javier Martínez en la operación técnica muchas gracias Javier a la radio también nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado a las 3 de la tarde muchas gracias chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tras la táctica que la graduates han занado y que la mayoría a laыв una vacuna en la wiara y si se va y si es unIE porque no